Doctor, siempre es bienvenida cualquier ayuda, en este caso casi 6.000 pesos ha ingresado para comprar diferentes insumos o para qué puntualmente? No, mira, en realidad justo cuando ellos nos hacen el ofrecimiento de una donación especial para el lanzamiento de la rifa, nosotros teníamos varias cosas en carpeta, una era hacer el movimiento de suelo ahí atrás que costó bastante dinero y otra de las cosas importantes que queríamos realizar en el hospital era mejorar algunas condiciones de la internación, una de ellas que estaba pendiente de la instalación de timbres para cada una de las camas para llamar a la enfermería. Eso va a beneficiar mucho al paciente porque muchas veces hay que quedarse, tiene que quedarse una persona acompañándolo solamente porque la persona no se puede levantar para pedir algún tipo de atención de enfermería, entonces creo que esto va a ser de beneficio, va a beneficiar directamente a las personas, que es lo que hemos estado tratando en casi todas las donaciones que ha hecho esta empresa en varios años que vienen trabajando en la rifa a beneficio de la cooperadora del hospital. Una vez lo hicimos con los televisores a color que nos instalamos en cada una de las habitaciones y otras veces han sido algunos elementos como computadoras, como un cañón de proyección para la capacitación y este año le hemos pedido esta donación que va directamente a los pacientes, por eso creo que hay que estar agradecidos con una empresa que indudablemente va a obtener un beneficio económico pero a cambio de un beneficio para la cooperadora. ¿Y si va a concretar en el corto plazo? Y sí, porque ya tenemos el presupuesto hecho hace un tiempo y habrá que posiblemente actualizarlo, que no creo que sea mucha la diferencia y estamos haciéndolo en los próximos días. Y después vamos a ver a través de la cooperadora, indudablemente que esto le va a generar otros ingresos más porque ellos mensualmente después del porcentaje de venta generan una donación extra mensualmente en dinero a la cooperadora. Así que bueno, todo esto siempre es de beneficio, ¿no? El primer ingreso, pero como dice el doctor, va a generar otros recursos, este convenio que han realizado con esta empresa. Sí, depende de la venta, no se sabe exactamente el monto, pero siempre es mil, mil, doscientos pesos. Siempre ha sido buena la experiencia con este convenio, ha obtenido otros elementos del hospital ya, en otros años. Sí, 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 siempre nosotros le pagamos una donación antes de empezar a vender el rifa, yo creo que no lo deben hacer en ningún lado eso. Y siempre nos han cumplido, ¿no? Para beneficio del hospital. ¿Va a haber vendedores acá para que la gente sepa que con su número está colaborando también para el hospital? Bien, van a estar identificados. Sí, los vendedores están identificados porque no son gente de la propia localidad, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la gente un poco reace a atender personas que no son de la localidad. Ellos van a tener su credencial, en la credencial van a encontrar el logo del hospital, va a haber una identificación y de esa manera, ante cualquier duda, lo que puede hacer la gente que tenga algún ofrecimiento de la venta y que tenga alguna duda si quien le está ofreciendo la rifa no es una persona autorizada, que llame acá al hospital, que hable con la gente de la cooperadora, que consulte de las personas, quiénes son, si están autorizados o no, para que se asegure de hacer una compra que sea verdaderamente legal. ¿Ya está a la venta la rifa? A partir de hoy, entiendo que sí. Gracias.